En los anteriores años salía desde la Plaza Mayor e íbamos andando hasta el cementerio para hacer el homenaje a las víctimas del franquismo, pero este año se ha decidido hacer desde aquí, desde el propio campo de concentración, donde los dos edificios que quedan en los dormitorios 1 y 6, para ir desde aquí hasta el propio cementerio a hacer este homenaje, sobre todo para recordar la memoria y reforzar la dignidad de todas estas víctimas y toda esta gente que sufrió aquí torturas, opresión y simplemente por estar aquí recluidos creo que merecen este homenaje. Yo no conozco de los prisioneros que estuvieron aquí, pero de las víctimas del franquismo por supuesto que hay familiares aquí en Aranda, por supuesto, muchos. No voy a... Un tío de Fernando estuvo. Estuvo un tío de Fernando aquí recluido. Y yo lo que es aquí recluidos no, pero víctimas... Aquí no hubo guerra, como en otras muchas comarcas de España, y aunque no hubo guerra sufrieron una represión terrible la gente que pensaba diferente a los golpistas del 36. Y murió muchísima gente. Esto que tenemos detrás son las naves, dos naves que quedan. De lo que fue un campo de concentración del franquismo que se inauguró en 1937 y donde acogió a miles de prisioneros que venían de los diferentes campos de batalla. Quedan estas dos naves. Había otras naves que además eran de madera. Y bueno, pues que como siempre, pues se aprovecharon sobre todo para hacer propaganda del régimen. También traían a gente que eran muy jóvenes y en diversos periódicos, en la prensa de entonces, pues solía salir cuando alguno se bautizaba o alguno, sí, sobre todo que se bautizaron o tomaron la comunión, etcétera, etcétera. La gente, estamos hablando de chavales de 20, 30 años, ¿eh? Y bueno, esto es lo que nos queda en estos momentos. Por aquí pasaron, digo, como he dicho, miles de personas. En un momento determinado llegó a haber, según la prensa del momento, 3.700 personas. Cuando estaba, creo que, acondicionado para 1.200. Aquí murieron, creo recordar, por los registros civiles, 67 personas, pues que morían, excepto 3 que parece ser que murieron a causa de herida de bala, el resto, pues murió de hambre y de enfermedad. Hambre, frío y enfermedad, que es lo que pasaban en todos los campos de concentración. Estos otros tres chicos que eran de Santander, los tres, es curioso, que murieron por bala, no sabemos si es que intentaron escapar, puesto que estamos relativamente cerca de Santander, intentaron escapar para volver a su tierra, o hay una versión que me contó un familiar de que uno de ellos sentía pánico a los aviones y como por aquí de vez en cuando venían desde Madrid un avión a bombardear la ciudad, que si al oír el avión echó a correr, los otros compañeros fueron a por él para detenerle, total, pues que los guardias, los soldados que estaban cuidando el campo de concentración, pues si les dispararon y nos mataron. No sabemos exactamente cuál es, esta es una de las versiones que tenemos. Gracias por ver el video. Os agradezco a todos vuestra visita, como siempre, porque es una visita que no es hacia ninguno de nosotros, es una visita a esta gente. Ellos, que antes que nosotros tuvieron que pasar momentos difíciles, que conocieron una pequeña época de libertad que les fue arrebatada. No solo les arrebataron la libertad a todos los españoles, sino que a muchos de ellos les arrebataron también la vida, les arrebataron los bienes y les arrebataron todo lo que más querían. Es a ellos por los que hacemos estos actos todos los años, en estas fechas más o menos rondando el 14 de abril, porque queremos, conmemorando aquel movimiento de la Segunda República que trajo la libertad a España, pues recordarlos a ellos. Este sencillo acto, en estos momentos, es más importante todavía. Sabéis que vienen tiempos difíciles, tiempos que, ojalá yo me equivoque, no sean dolorosos. Dolorosos no en el hecho físico de que nos vayan a hacer nada a ninguno, pero en el hecho de recortar las libertades. Todas esas libertades que durante tantos años, poquito a poco, hemos ido consiguiendo, estamos en nada, en tiempo, en años de perderlo todo, porque se empieza con los derechos que se consiguieron de la mujer, se sigue con los derechos de recuperación de estos cuerpos, llamando una ley de concordia. Si nosotros no estamos buscando nada que no sea la concordia, simplemente queremos recuperar recuperar los restos de los que podamos de nuestros antepasados y que descansen dignamente en un cimenterio. No queremos nada con los verdugos, no queremos ni nombrar a los verdugos, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus bisnietos. No queremos saber nada de ellos. Tiempos difíciles, porque empiezan por esto, seguirán con las libertades de los partidos, seguirán con las libertades de los trabajadores, seguirán con las libertades de tener una seguridad social para todos, más o menos digna, que aunque sea mejorable, se va perdiendo calidad cada día. Todo eso, estamos en pasos de poderlo perder. Nadie, yo creo que no somos conscientes muchas veces de lo que puede suceder, porque no se trata de decir, no que vienen los fascistas, no, si no se trata de que sean fascistas o no, si pueden ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, simplemente que piensan de otra manera y piensan que el que tiene dinero puede sobrevivir y el que no tiene dinero se tiene que joder, se tiene que joder y trabajar como un esclavo, sin derechos laborales, sin derechos de ninguna clase, y el que pueda pagar un hospital se lo paga y el que no se muere en su casa. Quieren volver a antes del 36, quieren volver a antes del 36, cuando no existía eso, nada más la pobreza, y te ayudaba la caridad, el que te ayudaba la caridad muy bien y el que no, allí se quedaba, y sin esos derechos laborales. Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Buenos días a todos y a todas. Hoy nos reunimos aquí, como ha dicho mi compañero, para homenajear y poner en valor a estos hombres y mujeres, en el fondo personas comunes de distintos partidos, sindicatos y organizaciones, que fueron asesinadas por defender la legalidad democrática de la Segunda República, que lucharon para conseguir que en España imperase la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Estamos aquí para recordarles, para no olvidar que su muerte fue injusta y que su lucha era y sigue siendo necesaria. Hoy nos hablan de concordia y en realidad hablan de olvido, de olvidar quiénes fueron víctimas y quiénes verdugos, quiénes fueron los opresores y quiénes oprimidos. En este 91 aniversario tenemos otro objetivo. Al igual que en 1931 la Segunda República supuso un avance histórico de la democracia, los derechos sociales y la libertad, hoy contamos con una democracia amenazada por fuerzas similares a las de antaño y por ello tenemos que caminar hacia la tercera. Para vivir en una democracia de verdad tenemos que dejar atrás el modo de cómo se hereda nuestra jefatura de Estado. Pero debemos ir más allá de la crítica a esta institución anacrónica y corrupta como es la monarquía. Tenemos que seguir trabajando por un horizonte republicano. La clase trabajadora y los sectores populares de nuestro país necesitan condiciones de vida dignas que nos permitan vivir en condiciones de igualdad y libertad plena. Un trabajo digno, acceso a la vivienda, sanidad y educación pública y de calidad. Nuestra historia nos demuestra que las conquistas sociales se logran mediante la unidad popular y la lucha. Por eso seguimos exigiendo un sistema que anteponga los derechos de los sectores populares por encima de los intereses de las oligarquías. A por la tercera, compañeros y compañeras, porque eran somos, porque somos ciudadanos. En parte han conseguido parte del trabajo que ellos intentaban hacer, esconder la memoria, esconder la memoria, esconder la historia de todo nuestro pueblo, de todos nuestros familiares, de todos nuestros ancestros, esconder parte de toda la lucha que se lleva haciendo. Yo tengo 58 años y he nacido en Aranda. Me he enterado de la historia de los campos hace poquito. Han conseguido esconderlo dentro y que ni siquiera los arandinos conocieran por la historia. Y hoy también ha habido un gesto donde se ha puesto de manifiesto el que se les mueve un poquito el cuerpo cuando se hace la intención de agruparnos de nuevo y sacar adelante y sacar arriba las memorias que ahí se pasaron. Ese campo que concentró a más de 5.000 personas, que hubo más de 70 muertos, que se enterró en la memoria de Aranda y que se consiguió tapar y que no se recordara absolutamente nada. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa, delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, es hoy de un pueblo que embargan. Yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con orgullos en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha impuesto el huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién es al arroyo de tubo, prisioneros en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma, labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catananes de firmeza, aragoneses de casta. Murcianos de la mitad frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, del sudor y del hacha. Reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces como raíces gallardas. Vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Chugos os quieren poner, gentes de la hierba mala. Chugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculos de los bueyes están despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Y las águilas, los leones y los toros de arrogancia. Y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara. La del animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta. Muerte y dente veces muerto. La boca contra la grama tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero la muerte. Que hay ruseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Buenos días a todos y a todas. Desde UGT lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Asociación de Medio de Abril por invitarnos a poder participar en este encuentro. Estamos aquí para rendir homenaje a todas las víctimas del franquismo y a todas aquellas personas que defendieron la democracia frente al golpe de Estado. Hoy tristemente ya tenemos a la derecha en el gobierno de Castilla y León, los cuales nos quieren coartar nuestras libertades y los derechos ganados por nuestros padres y abuelos a lo largo de los años. Pero no nos van a amedrentar. Cada vez que quieran eliminar alguno de los derechos y de las libertades ganados nos van a tener de frente. Vamos a estar ahí como estuvieron nuestros antepasados. Y si ellos no se rindieron ayer, nosotros no nos rendiremos. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Gracias. Aplausos 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 de tres por tres para dos personas. El patio está rodeado de muros, sin árboles ni jardines. Quería recordar a Marco Sanna, el poeta que más tiempo estuvo en la cárcel, 23 años, y como homenaje a todos, si me permitís, quería recitar un poema que lo escribió en la cárcel de Burgos en 1970. Se titula La vida. El poema dice así, Decidme cómo es un árbol, decidme el canto del río cuando se cubre de pájaros. Háblame del mar, háblame del olor ancho del campo de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerraduras y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer, dame el nombre del amor, no lo recuerdo. Aun las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna. Oh, sólo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo. A tientas, el mar, el campo, digo bosques y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos de funcionario. Nada más, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, estoy aquí después de cuatro años. Yo estuve aquí, somos una asociación de Madrid. Estuvimos hace cuatro años aquí mismo por estas fechas. Yo venía con el presidente de nuestra asociación, Baltasar Garzón. Y bueno, deciros que quedó totalmente impresionado de lo que habíais hecho aquí, de lo que está haciendo vuestra asociación. Y bueno, yo le he comunicado estos días la celebración de este acto y bueno, no podía venir, evidentemente. Entonces, lo que sí me manda es sus saludos, sus abrazos a todos vosotros, porque realmente, bueno, pues, os recuerda con mucho cariño, ¿no? Y por lo demás, pues, bueno, él comentaba que sí, que nos enfrentamos a tiempos muy duros. En Castilla y León se está iniciando el experimento, que probablemente será intentar ser exportado a otros lugares. Y que en lo referente a la memoria histórica, desde luego, van a ser tiempos duros, ¿no? Pero bueno, que hay que tener ánimo, hay que seguir, no podemos pararnos y que la vida da muchas vueltas, ¿no? Y que, bueno, hay que confiar y sobre todo tener plena confianza en nuestras fuerzas, ¿no? Y nada más. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos y a todas. Venimos hoy a hacer un homenaje a estas personas que literalmente lo perdieron todo en la vida. Y como estaba diciendo ya desde el principio, estamos en un momento que por perder, nos van a hacer perder hasta la memoria, con todas sus consecuencias, incluidos, claro, con perder esa memoria, todos estos derechos que se han ido conquistando y que estas personas defendieron. Bueno, dicho esto, me gustaría leer un texto que hicieron algunas compañeras de CNT, aunque fue para el 8M. Creo que sería adecuado, precisamente, porque gracias a estas personas y al legado que nos dejaron, hemos podido ir avanzando y porque acerca un poquito ese pasado con el presente. Cuando no hay que entrar a la boca con el jugo del maltratador, una sociedad que nos sangra en todos los ámbitos de nuestras vidas, resurgimos con más fuerzas y con más motivos. Somos valientes guerreras, indispensables. Rendirse no entra en nuestros planes. Damos la cara y caminamos con la vida con la cabeza alta y el puño arriba. Como hubiese dicho Durruti, si fuese mujer, yo no espero ninguna ayuda para una revolución libertaria de ningún gobierno del mundo. Y agregó, puede ser que los intereses en conflictos... Perdón, no lo veo mal. ...tengan alguna influencia en nuestra última. Eso es posible, pero al fin de cuentas, yo no espero ayuda de nadie, ni siquiera en última instancia de nuestro gobierno. ¿Pueden ustedes ganar solas? Pregunté directamente. Durruti no respondió. Se tocó la barbilla pensativamente. Sus ojos brillaban. Iván Pasen insistió en la pregunta. Cuando ustedes ganaran, van a heredar un montón de ruinas. Durruti pareció salir de una profunda reflexión y me contestó suavemente, pero con firmeza. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvidar que las trabajadoras somos las únicas productoras de riqueza. ¿Por qué no vamos, pues, a construir y aún en mejores condiciones a reemplazar lo destruido? Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas. Pero, te repito, a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y luego agrego, ese mundo está creciendo en este instante. Ese mundo que llevaban ellos en sus corazones lo llevamos también ahora nosotras y nosotros. Y espero que nunca nos hagan perder la memoria. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí, porque creo que este es un acto muy bonito y que realmente nos une a las personas y es fundamental que estemos aquí todos hoy. Desde Podemos Aranda, desde luego, queremos agradeceros vuestra presencia. Y todos los que estamos aquí conocemos lo que ocurrió y, aunque algunos quieren ocultarlo, no les vamos a dar ese gusto. Vendremos y estaremos aquí una y otra vez, porque las víctimas, tras el golpe de Estado del 36, la sanguinaria guerra que provocaron desde el 36 al 39 y la terrible dictadura de Franco y sus seguidores, sus vengativos seguidores, no puede caer en el olvido. Y merecen ser recordados con respeto y agradecimiento por haber defendido la democracia, que entonces era democracia. Y lo que ellos hicieron fue dar un golpe y arrebatar esa democracia. Todas las víctimas, desde luego, merecen recuerdo y dignidad. Todas las que están aquí enterradas, podemos leer los nombres de todos, son muchos, pero, por ejemplo, Ezequiela, Venancio, Inocencia, Modesto y así sucesivamente, todos los que están aquí enterrados, son muchos, la verdad, y que sufrieron esta gran represión y están aquí enterrados, pero otros muchos siguen en las cunetas y en fosas comunes, varios miles. En esta comarca, como en muchas otras de España, no hubo guerra como tal, pero sí una gran represión con cientos de víctimas, que fueron torturados y asesinados solo por su ideología. Es terrible, la verdad que es terrible pensar todo esto. Y por eso, principalmente, para que no se vuelva a repetir jamás, hay que educar desde las familias, verdad, aquí, desde nuestros hogares, y también desde los centros educativos, que quieren y parece que les molesta que se conozca una parte de la historia. Y también hay que recordarlo, los centros educativos. Por la verdad, por la justicia y por la reparación de todas las víctimas y de sus familias. Porque fueron, somos, y porque somos, serán. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Salud y República. Muchas gracias. 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 Gracias.